¡Hola gente! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a ver cómo tocar el tema de música ligera de Soda Stereo. Vamos a ver la canción completa y después el tutorial parte por parte. Acá abajo en la descripción pueden encontrar un link con la partitura. Tiene la clave de sol para tocar la mano derecha y cifrado americano para los acordes de la mano izquierda. Es un arreglo muy sencillo que está en la tonalidad de la menor, así que tenemos solo teclas blancas. Si no quieren perderse ningún tutorial, les recomiendo que se suscriban al canal. Si ya están suscritos, acuérdense de tildar la campana de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subimos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta canción tenemos solo teclas blancas, estamos en la menor, la escala de la menor, así que tenemos la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ninguna tecla negra por ninguna parte. Tenemos dos secciones, estrofa y estribillo, vamos a ir viendo cada una de ellas. La canción está en el compás de cuatro cuartos, así que tenemos cuatro negras por compás o valores equivalentes, que pueden ser una redonda, dos blancas, ocho corcheas o combinaciones de estas. Vamos a comenzar con los primeros ocho compases de la estrofa. Vamos a ver primero la mano izquierda. Los acordes que tenemos son la menor, que lo vamos a tocar con las notas la, do, mi, dedos, cuatro, dos, uno. Después tenemos un fa, fa, la, do, un do mayor, do, mi, sol y un sol mayor. Estos son los cuatro únicos acordes que van a ver en toda la canción y los vamos a tocar siempre con los dedos. Cuatro, dos y uno. El acompañamiento rítmico va a ser el siguiente. Vamos a tocar el bajo y después la tercera y la quinta. Entonces, la y después do, mi. Fa con la, do, do, mi, sol, sol, si, re. Así que el primer ejercicio para practicar es este. Esto lo va a hacer de principio al fin, en todo el tema. Vamos a ir a la mano derecha. Comenzamos con los primeros cuatro compases. Nos vamos a ubicar con el dedo tres en el la, que está por arriba del do central. Nos ubicamos ahí. Tenemos las siguientes notas. La, la, si, do, 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 si, la, sol, mi, la. El la lo toco con el cuatro ahora. Una vez más. La, la, si, do, 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 si, la, sol, mi, la. Si agregamos la izquierda, nos queda de la siguiente forma. Seguimos con la derecha sola, compás número cinco. Tenemos mi, la, la, sol, la. Mi, sol, fa, mi, sol, mi. Con las dos. Mi, sol, fa, mi, sol, mi. Los primeros ocho. Seguimos con los siguientes ocho. Tenemos compás número nueve. Mi, la, la, si, do. Y en el diez tenemos el dedo cuatro en el do y hacemos do, re, si, sol, mi, la. Fíjense la digitación que uso. Cuatro, cinco, tres, dos, uno. Do, re, si, sol, mi, la. Con las dos, voy desde el compás. Desde el final del ocho tengo el mi y después el nueve hace mi, la, la, si, do. Seguimos. Mi, la, la, sol, la. Mi, sol, fa, mi, sol, mi. Esto es igual que lo que tuvimos antes. Mi, la, la, sol, la. Mi, sol, fa, mi, sol, mi. Vamos desde el nueve las dos manos juntas. Y ahí terminaría la estrofa. Esta sería la primera vuelta. Compás desde el uno hasta el dieciséis. Vamos a ir con el estribillo ahora. Los acordes son los mismos para la mano izquierda. En la derecha vamos a ubicar el cinco en el mi. Y vamos a tocar las siguientes notas. Mi, mi, re, mi. Re, 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 mi, do, si, la. Seguimos. Vamos con el tres al mi y tocamos. Mi, mi, sol, mi, mi. Re, re, mi, do, si, la. Todo sería. Mi, mi, re, mi. Re, 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 mi, do, si, la. Mi, mi, sol, mi, mi. Re, re, mi, do, si, la. Le agregamos la izquierda. Todo el estribillo. Bien, con esto tienen la primera parte, serían los primeros compases. Y después lo que va a hacer es ir otra vez a la estrofa. Va a ser el equivalente al compás del uno al ocho. Va a haber un cambio nada más en el compás número dos. En vez de hacer do, do, si, la, sol, mi, la. Va a ser do, si, la, sol, mi, la. Es una pequeña diferencia por la letra. El resto va a ser igual. Entonces, una vez que terminamos el estribillo, volvemos al principio. Que está en la partitura, igual no aparecen signos de repetición. Los va a llevar directamente. Y después del ocho, después de la repetición de la segunda estrofa, van a volver al estribillo. Y acá les quería comentar algo. En el final vamos a hacer dos veces el estribillo. Y después, en los últimos compases, van a ver que se repite desde el do. Cuando hace re, re, mi, do, si, la. Y repite. Re, re, mi, do, si, la. Y se va haciendo un poco más lento. Y re, re, mi, do, si, la. Y ahí termina con un la. Esto fue todo para The Música Ligera de Soda Stereo. Si tienen alguna duda, pueden volver a ver el tema completo al principio para ver cómo se ensambla toda la canción. Recuerden bajar la partitura, el link que les dejo acá abajo, con claves sol y acordes para la mano izquierda. Es muy sencillo el tema, así que está bueno para los que están empezando. Es de dificultad baja. O si quieren sacar un tema, más o menos rápido. Van a ver que este está bueno para eso. Para seguir recibiendo todos los tutoriales y guías para tocar piano y teclado de forma más efectiva, acuérdense de suscribirse al canal, tildar las notificaciones, tienen el botón acá abajo. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.